Durante la madrugada de este miércoles 27 de febrero, los habitantes de la comunidad de Cerro Gordo escucharon varios disparos en la zona sur de su comunidad. Fue al filo de las 5 de la madrugada que canalizaron el reporte al sistema de emergencias 911, para que las unidades del mando único estatal se desplazaran a verificar el hecho. Pero fue hasta las 2 de la tarde que llegaron dos unidades de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, encontrándose con una camioneta tipo Chevrolet ya calcinada y diversos casquillos de arma de fuego ya percutidos, sobre la calle Los Razos. A un costado de la camioneta se dejaban ver una finca con dos cuartos y un pequeño baño, en obra negra. Esta fue inspeccionada por las autoridades y se logró descartar la existencia de cuerpos al interior de la construcción, así como al interior del vehículo calcinado. Por los habitantes inicialmente indicaron que había personas sin vida adentro de la camioneta. Sí fueron como 20 balazos los que escuchamos nosotros ahí en la madrugada, nadie quiso salir, yo los escuché y luego se escuchaban cómo pasaban las camionetas, pero te digo nadie quiso salir. Duró como unos 20 minutos, fácil. Reportamos allá al 911, nos dijeron que se iban a venir unas unidades, pero nunca llegaron hasta ahorita, fíjate que son las dos de la tarde y ahí ya hay policías. Pero eso fue, te digo, desde las cinco de la mañana. Este hecho, sin duda alguna, preocupa a los habitantes de Cerro Gordo, ya que sobre esa zona se han intensificado los ataques armados que, como saldo, han dejado múltiples muertes. De este mismo hecho se informó que a escasos metros del lugar donde fue incendiada la camioneta, existe una secundaria y algunos padres de familia prefirieron rodear o tomar vías alternas para evitar pasar por la zona. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informado para TV Libertad, Antonio Barajas.